¡Hola! Como veis, hoy empezamos el vídeo de otra manera y es que hoy es mi cumpleaños y quería grabaros un videoblog Como veis, la calidad del vídeo es muy diferente porque tengo una cámara nueva que es esta cámara de aquí que ha sido uno de mis primeros regalos del día Os pido paciencia para que pueda controlar esta cámara y nada, los planes de hoy son que por ejemplo, ahora me voy al Ikea con mis padres porque tienen que hacer unas compras así que me voy con ellos, con mis padres y con mi hermana Luego iré a casa de mis padres a comer y luego ya por la noche hemos quedado con los amigos para cenar y luego salir un recito a tomar algo Os pido por favor que tengáis paciencia porque acabo de estrenar ahora mismo la cámara y tengo que ver algunos ajustes o algo así y cosas que no entiendo También quería decirle desde aquí a Jazz Coco al canal de Jazz Coco, a Verónica y a Javier que sé que no van a ver mis vídeos espero darle las miles de millones de gracias por haberme hecho un vídeo para felicitarme el día de mi cumpleaños que me ha encantado, me ha hecho súper feliz y nada, eso es lo que tengo pensado para hacer hoy la verdad es que no sé qué va a pasar porque los días de los cumpleaños siempre son así pero bueno, es lo que tengo pensado así que nada, no me voy a entretener más porque me están esperando para irme y nada, me enseñaré un momentito rápido el outfit que llevo llevo una camiseta, un jersey de lentejuelas que es de Primark unos pantalones de Pull&Bear y unos deportivos con un poquito de brillo de una zapatería y nada, nos vamos que empezamos el día con energía hoy pues no he grabado nada en Ikea porque deciros que estaba lleno de gente y la verdad es que teníamos bastante prisa y no he grabado nada ni que he comprado bueno, mi madre ha comprado lo del 3x2 en velas y me he comprado yo esta de aquí que es una como de fresa que huele super bien, huele como a no sé, huele a fresa estoy con Dani en el coche huele, no sé como caramelo de fresa sí, algo de fresa a mí me recuerda a la chuche de sabor a fresa la chuche con la forma de fresa sí, eso pues nada, ahora nos vamos hacia Mercadona porque tenemos que comprar algunas cosillas y ya luego nos vamos a casa que esta noche hemos quedado para cenar con unos amigos y Dani me tiene preparada una sorpresa o algo ahora cuando lleguemos a casa porque me ha dicho que tengo que grabar no sé, salen muy tarde de trabajar algo guay, algo guay que nada, vamos hacia Mercadona que Dani quiere comprar una tarta que yo no quiero que venga a comprar una tarta porque me da muchísima vergüenza que me canten cumpleaños feliz allí en el restaurante es exagerado muchísimo va a molar mucho ya verás al final le hemos cogido esta tarta que está súper chura que es de Navidad y mirad lo que me he cogido yo que son para las ojeras unas de hidroger y otras de oro ¿Vas a cogerle ese? sí, este mismo ese que come él y comida para el pájaro es que este es solo al pisto es que lleva de todo vale me han pariado con él se ponga como un campeón vale ay, qué bravo ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Pero quiero verlos más grandes! cuando los he sacado de la bolsa madre mía para inflar eso a pulmón ¿lo he tirado a pulmón? con la pajita esa ¿qué le dices? sí ¿con la pajita me dices eso? sí, sí yo digo va, será como lo que me regalaste tú y he empezado ahí a soplar y a soplar y en el uno me he tenido que parar estaba mareado ya ¡me encanta! gracias ¿te gusta? sí ¿sí? ¿te has ilustrado? sí, dale feliz cumpleaños sí, está súper chulo ahí que pone a ver Dios, me encanta qué bonitos a mí te le falta un poco de aire ¿sí, no? bueno, pues ya ya sé lo que era lo que me tenía preparado Dani y era eso de ahí esos pedazos de números gigantes que estén feliz cumpleaños de aquí y nada deciros que si os está gustando cómo graba esta cámara es la Sony HDR PJ410 que esta la me la he regalado a Dani pero sé que la hemos comprado en el campo pero de hecho en algunas páginas de internet también la he visto que si os interesa abajo os podéis dejar los links de los sitios donde encuentre el que venden esta cámara si os gusta y también quería enseñaros otra cosa que no he comprado en Mercadona que ya os lo he enseñado a ver vale, están estos que no los encontraba son de Mercadona ¿vale? mirad uno es de ácido hialurónico que es para regenerar hidratar y nutrir la piel ¿lo veis ahí? y luego este que tiene partículas de oro aunque luego que esto tenga partículas de oro valiendo un euro no somos tan ricos perdón es una ansiedad pero pone que reduce las arrugas las ojeras reduce las ojeras y hidrata la piel así que valen un euro en Mercadona ya os contaré como me van y nada ahora lo que vamos a hacer va a ser me voy a duchar un poco y ya luego nos arreglaremos todo eso porque hemos quedado a las 10 menos cuarto en el restaurante para para cenar con los amigos y ya luego iremos a a tomarnos algo no me he comido mi chocolate en el calendario ahora voy a enseñar este de aquí fíjate que aquí poca luz este ¿puedo enseñar aquí? sí miradle Dani si no hace falta que te agaches son de son de Aldi sí son de Aldi un angelillo se me ven los zapatos un angelillo pues el outfit que llevo es una camiseta así de volante y aquí ajustada unos pantalones rotos de la rodilla que son un regalo de mis padres por mi cumpleaños que los estoy estrenando y unos botines que yo no me acuerdo ni de dónde son del tiempo que tienen y nada deciros que ya nos vamos a la cena los vlogmas van a empezar el fin de semana que viene ¿vale? porque durante esta semana sigo teniendo clases así que si grabo va a ser súper aburrido pero a partir del fin de semana que viene ya empezamos los vlogmas hasta el día 9 de enero ¿vale? y nos vamos nos vamos yo ya con la chaqueta dentro de la casa pues está sí, nos vamos y de chaqueta me voy a llevar la casadora esta de Primark yo creo que voy demasiado negro yo me veo muy oscura pero bueno es que tenía pensado ponerme un mono rosa monísimo pero hace esta noche demasiado frío y como para ir en pantalón corto no porque de pantalón corto y no me atrevo yo a poner en pantalón corto y en el restaurante yo no voy a grabar ¿vale? van a haber dos cámaras seguramente dos que seas tú y mi hermano que también me lo ha pedido que se puede grabar ella así que seguramente hayan dos cámaras y así que no sé cómo va a salir el videoblog este pero bueno no lo sé vámonos esta cámara graba de lujo ya grabamos bien son las 9 y 21 vamos porque hemos quedado con mi hermana las 9 y 21 ay media vamos y se nos hace tarde muchas gracias ya está grabando ya está grabando ya está grabando ya está pero falta gracias jose pero tienes que ser el otro ya voy el que has abierto ahí ahí ahora una más paramos elige porque va a ir ya elige porque va a ir ya no rompas el papel que no eso se rehúsa dámelo bienvenido broma que no está mi madre ole bien bravo bravo luego lenita ¿qué es? ¿ese de quién es? con el precio con el precio con el precio con el precio vale cumpleaños felix cumpleaños felix que seamos todos cumpleaños felix grava por allí grava por allí besa Laura ah nos ha apagado tanta broma que padre mira ay no se apaga no uy que cosa más rara bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy que ya es bastante tarde son las 3 de la mañana acabamos de llegar de tomar algo con nuestros amigos y es súper tarde así que vamos a cortar el vídeo hoy aquí y enseñaros esto que son todos los regalos que me han hecho así que pronto tendréis en el canal un haul de regalos de mi cumpleaños y y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que os ha gustado el vídeo por favor dadle a like suscribiros si no estáis suscritos y hasta el próximo vídeo un besito y chao 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 chau chau